Música Y háblame de ti, cuéntame de tu vida. Y sabes muy bien que yo estoy convencida. Y de que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás. Una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Y aunque ya no sientas más amor por mí, y solo rencor. Y yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor. Y no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Y de que tú no puedes, aunque intentes olvidarme. Y de que tú no puedes, aunque intentes olvidarme, siempre volverás. Una y otra vez, una y otra vez, siempre volverás. Y aunque ya no sientas más amor por mí, y solo rencor. Y yo tampoco tengo nada que sentir, y eso es peor. Y no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Y no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Y no cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Gracias.